Así es, hemos venido aquí para presentar a la población en una simulación del voto y también la información que ya estamos cerca, pocos días. ¿Está todo en orden, todo correcto para el día domingo? Así es, hemos empezado ya la distribución del material electoral a los notarios a partir del 12, concluimos el día 18, hemos empezado por lo más lejano y vamos a terminar lo más cercano. Bueno, a ver, algunas preguntas importantes antes de pasar a la simulación de la votación. ¿Para este domingo es obligatorio el voto o no es obligatorio? Es un derecho y es una obligación. Es obligación. ¿Será que, igual que en anteriores votaciones, habrá un auto en gobierno que se va a emitir, dos días antes o tres no se pueden hacer fiestas? Cuénteme de aquello. Así es, está prohibido 48 horas antes a la jornada electoral consumir y expender bebidas alcohólicas. Tiene unas sanciones, el que consume 828 bolivianos. ¿Desde el viernes? Desde el viernes. ¿Desde el viernes? Está prohibido el consumo. Desde las cero horas. ¿Y la venta? Sí. ¿Desde el viernes? O sea, no pueden haber fiestas privadas ni nada que... Bueno, podrían haber fiestas, pero con Coca-Cola. Ah, bueno, con gaseosa. Con gaseosa, sin alcohol. Sin alcohol. Y a partir del día 20, que es de las cero horas, sí está prohibido los espectáculos, reuniones, también la circulación de vehículos automotores, que también va a tener su sanción correspondiente. ¿Mayores de 60 años votan? O sea, si están en condiciones, digamos, de salud, que no pueden moverse de la casa, ¿es obligatorio el voto para ellos? Hasta los... No solamente se... Podrían pedir el certificado de impedimento los mayores de 70 años. A veces confundimos cuando sabemos que de acuerdo para nosotros es de los 70 años para adelante. Entonces, hasta ahí tienen que emitir su voto. Solo en algunos casos que serían muy extremos, que por una causalidad de salud que se hayan internado o tengan otra situación, podrían no ir a emitir su voto, pero tendrán que justificar posteriormente. Bueno, entonces están dispensados del voto aquellos que tienen 70 años o son mayores de 70 años sin ningún tipo de excusa, ¿no? Los que están entre 60 y 69, si no van a votar, tienen que presentar una excusa correspondiente. Bueno, en el caso de que son de... Podrían pedirle, se les puede dar. Pero muchas veces hay ciudadanos que tienen esa edad y son los primeros en votar. Entonces, es un derecho también como ciudadano de asistir a las... en un proceso democrático. ¿Qué va a decidir el día domingo el ciudadano Cochadón Vino? Va a decidir uno un estatuto autonómico departamental para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Va a tener dos opciones. El ciudadano va a poder marcar por el sí o por el no. Pero además, una particular que es importante es que tenemos una... También la aprobación de dos cartas orgánicas municipales. Estamos hablando de los municipios de Itaco, Paya y Cocapata. Que estos dos municipios van a recibir dos papeletas. Uno por el estatuto autonómico departamental y otro por la carta orgánica municipal. Bueno, hay mucha gente que en la calle y me ha tocado, que me ha preguntado y me dice ¿Tiene que ver esto con la reelección? Si votamos por el sí va a haber reelección, si votamos por el no va a haber reelección. Esto no tiene nada que ver con el tema que se está hablando de una reelección, de una modificación a la constitución política del Estado. Esto tiene que ver netamente con el estatuto autonómico Cochadón Vino. Hay que reiterar aquello para aprobarlo o no. Es una carta básica orgánica que va a regir la vida política administrativa de nuestro departamento, ¿verdad? Así es. Bueno, pasemos entonces acá al área del simulacro. Tenemos en imágenes al presidente de la mesa, a la secretaria y también a un vocal. Tenemos básicamente los elementos que uno va a encontrar este día domingo en la mesa de sufragio. Ahí estamos observando una ánfora, está también el número de mesa que tiene que estar identificado obviamente y algunos otros elementos que ya nos van a ir indicando. Comenzamos con el simulacro. Por favor, al presidente de mesa le vamos a pedir que nos explique cómo es el procedimiento, qué es lo que se va a hacer este día domingo. Yo me voy a acercar a él. Siga. Bueno, claro que sí. Ya como jurados nosotros ya tenemos que estar todos preparados. Desde las 8 de la mañana va a ser la emisión de los votos. Bueno, ahora vamos a pedir tal vez a un elector que nos acompañe con su cédula de identidad para demostrarle cuál es el paso regular en la votación. Muy bien. Yo le paso la cédula de identidad entonces como el primer elector en la mesa. Muy bien. Ahí está. Yo como presidente tengo que verificar que el documento sea original y que sí sea de la persona. ¿Qué pasa si mi cédula está vencida? Bueno, como somos máxima autoridad los jurados tendremos que deliberar, pero se está manejando lo que es hasta un año de caducidad. Hasta un año de caducidad. Hasta un año de caducidad. ¿Y qué pasa si mi cédula, como en el caso que tengo ahí, se le salieron los plastiquitos, está media jada, me la reciben o no? Claro. Lo que tiene que hacer presidente es verificar que se encuentre en buen estado y que sea original. Ahora, en el caso de que exista alguna mancha o que esté alterando lo que es la imagen del señor elector, entonces ahí sí se va a tener que rechazar. Si me rechazan, saco la libreta de servicio militar, ¿puedo votar? ¿O qué documentos me hacen falta para votar? Bueno, sí se está manejando lo que es el documento de la cédula de identidad para todos, pero también los ciudadanos que se han habilitado con su libreta de servicio militar y lo que es el RUN, entonces también pueden manejar este tipo de documentos. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ya he constatado que realmente sí es el documento original. Voy a pasar a entregar a la secretaria. Bien, buenos días, primeramente. En este caso yo voy a fungir como secretaria y mi función es verificar de que la persona esté en las listas de habilitada o inhabilitada para luego poder pedirle, por favor, de que pase a firmar, mostrar de que esté en la lista de habilitados e inhabilitados que va a venir de esta manera e indicarle con el dedo siempre señalándole para que no pueda firmar en otro lado que no le corresponda y pase a estampar su huella. O sea, sí o sí tengo que estar en esos papeles que ustedes manejan. Correcto. Tiene que estar en la lista de habilitados o en el caso de inhabilitados para poderle decir que no puede sufragar, ¿no? Muy bien. Pedirle que estampe su huella del pulgar derecho. Muy bien. En este caso voy a cruzarme un ratito con la cámara. Estampo, digamos, por acá. Pongo la firma correspondiente. Y sí o sí tengo que colocar ahora la huella. Claro. Estampa la huella dactilar del pulgar derecho, recalcándoles. Ahora sí hay personas que de repente les falta el pulgar derecho, continuaremos con el índice, el medio, el anular y así el meñique, ¿no? Y de igual forma, si le falta la manito derecha, pasaremos a la izquierda con todos los dedos correspondientes. Muy bien. ¿Después qué sigue? Listo. Una vez ya firmado y estampado lo que es la huella, entonces yo como presidente tendré que hacerle la entrega de la papeleta de su frágil. ¿Esta va a ser la papeleta, el mismo tamaño o esta es solo una muestra? Es una muestra nomás. ¿O sea, es más grande el tamaño? Un poco más grande. ¿Es el mismo? Ah, es el mismo, nos dice la presidenta del tribunal. O sea que este tamaño de papeleta es el que a usted le van a entregar y esta papeleta es la que va a recibir generalmente. ¿Cuál es la pregunta que tiene ahí? Bueno. A ver, dice, ¿está usted de acuerdo en aprobar el Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba? Ahí le hacemos el primer planito. Es la pregunta que usted va a tener el día domingo. Este domingo, ¿está usted de acuerdo en aprobar el Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba? Y tiene dos casillas, un poquito más abajo, donde usted va a elegir por el sí o va a votar por el no. Esa ya es su decisión el día domingo. Una vez que me muestran esta papeleta que tiene que estar obviamente limpia, en blanco. Exacto. Yo como presidente tengo que agarrar lo que es la parte superior y decirle, ¿no? Como usted puede ver, señor elector, le hago entrega de una papeleta totalmente en blanco y libre de marca alguna para que usted pueda marcar en la opción de su preferencia. De igual manera, va a introducir con el doblez original y con la firma y el estampado de las huellas en vista hacia nosotros. Bueno, así me las entregan. Yo iré al cuarto reservado, la parte de atrás, agarro un lapicero, hago la votación correspondiente, salgo con la votación correspondiente y debo tenerla también como me la entregaste, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces yo en todo momento tengo que estar resguardando lo que es la lámpara para que usted pueda introducir adecuadamente. Muy bien, agarro y le introduzco y he votado. O sea, ¿es el mismo procedimiento que una elección para cualquier autoría? Es el mismo procedimiento, sí. Bueno, después... Bien, primeramente, muy buenos días, ¿no? Una de las funciones de un vocal sería el destroquelado del certificado de sufragio, ¿verdad? Mientras el ciudadano esté emitiendo su voto, uno de los vocales hará el destroquelado, ¿no? De los certificados, en este caso de esta forma. Una vez que ya lo tengamos el certificado, le pasamos al presidente para que él pueda firmar y estampar su huella dactilar del pulgar derecho. Exactamente, ¿no? Entonces, el presidente es el único que puede firmar y estampar su huella de todos los jurados, ¿no? Entonces paso a firmar y estampar lo que es mi huella y así mismo le entrego el certificado de sufragio y su cédula de identidad. Con esto ha terminado mi proceso de votación. Exactamente, esa es una votación normal. Es importante que el certificado de sufragio me lo tienen que dar sí o sí ustedes, ¿no? Sí o sí. Porque si no, con eso no tengo ninguna constancia de que he realizado el voto y el certificado de sufragio tiene que tener básicamente los mismos datos que la cédula, ¿no? Exactamente. Con fotografía incluida. Igual. ¿Y me entregan a colores también? También a colores. Va a ser a colores y no olvidemos que el certificado de sufragio nos sirve para toda clase de transacciones porque nos piden, ¿no? Entonces debemos verificar que nos entregan. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Cuántos meses no puedo hacer una transacción bancaria? Generalmente te piden tres meses que lo tienes que estar manejando junto con la cédula de identidad para algunas transacciones bancarias y todo eso. Entonces es imprescindible de que tienen que entregarnos el certificado de sufragio. Muy bien. Ustedes tienen que saber en casita que este procedimiento se va a repetir en absolutamente todas las mesas que se van a instalar para la votación de este día domingo. ¿Dónde, reiteramos una vez más, vamos a decirle no o le vamos a decir sí al estatuto autonómico? Bueno, ¿qué va a pasar si gana el no, por ejemplo, Betta B. Mermo? Bueno, van a tener que volverse a revisar este documento para que sea y posteriormente realizar otra vez el trámite ante el Tribunal Constitucional para que cumpla las formalidades y que no vaya en contra de la Constitución. Y otra vez tiene que procederse a través de un referéndum para ver también si se aprueba ese documento. ¿Y si gana el sí? En ese caso ya se va a empezar ya a utilizar el documento y va a estar establecido y de acuerdo a la normativa se va a llevar y porque tiene un carácter vinculante. ¿Entra en vigencia inmediatamente el estatuto? No, va a tener que realizarse todavía procedimiento de promulgación para que una vez que ya tenga, para que corresponda a toda la sociedad pueda utilizarlo. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar para la gente? ¿Recomendaciones para el domingo? Así es. Uno que tenemos las serchas para los no videntes en material, que si hay un no vidente entonces el notario va a tener establecido la sercha para que pueda, tiene el sistema braille. Aquí están las serchas, las vamos a mostrar que es para los no videntes. Acá obviamente no se alcanza a ver en la imagen, pero está el sistema braille, ¿no? Que me imagino que dice sí y no, para saber dónde vota y qué opción elige la persona que no pueda ver. Ahora es otro aspecto importante que el ciudadano verifique su certificado de sufragio que le corresponda. Han habido casos que el jurado ha sacado y posiblemente pueda por un error entregarle otro que no le corresponda. Entonces, es necesario verificar una vez que alguno le entreguen si le corresponde al certificado que le están entregando. ¿A qué hora abren las mesas el día domingo? A las 8 de la mañana. ¿Y cuántas horas van a estar abiertas? Ocho horas. Ocho horas. Ahora, en el caso de que si empiezan 8 y media, tendrán que estar hasta las 4 y media. Siempre se va a respetar a partir del inicio, ocho horas de jornada electoral. Y en el caso de que haya un ciudadano que esté en fila y haya llegado en las 8 horas, y ahí van a ver, tienen que terminar hasta el último ciudadano para emitir su voto. Bueno, recalcarles también otro aspecto que son las multas. Que van a ver multas respecto a las que la sanción, que es lo que no está prohibido. Tomar en cuenta el no consumir bebidas alcohólicas, el no vender 48 horas antes. Entonces, los espectáculos públicos y circulación del vehículo está prohibido el día, desde las 0 horas del día 20 de septiembre. Y el día de hoy terminamos, concluimos con las, se termina la recepción de solicitudes de pases de circulación. Se ha establecido que hasta las 6 y media de la tarde del día de hoy ya nos termina el plazo. A partir de mañana estaríamos realizando la entrega de aquellas solicitudes que nos han entregado y que han sido aceptadas. Muy bien. A partir del cierre de las mesas, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar los cochadaminos para conocer los resultados el día domingo? Bueno, nosotros empezamos el cómputo departamental a partir de las 18.00. Y va a depender mucho también de las actas, porque vamos a ir recibiendo las actas y se van a ir computando. Y hay recintos y mesas de sufragio que están lejos, ¿no? Entonces, también va a depender de cuánto llegue. Y al margen estaríamos más o menos estableciendo que hasta el jueves o viernes estaríamos entregando los resultados. Muy bien. Hemos tratado entonces de responder todas las dudas que la población puede tener en torno a la votación que se va a llevar a cabo este día domingo, donde vamos a decirle sí o vamos a decirle no al estatuto autonómico departamental que tenemos. Digamos qué es el estatuto y demás, bueno, son informaciones adicionales que ya le vamos a ir dando a lo largo de esta semana para que usted pueda tener información y participe el día domingo de esta votación del referéndum autonómico. Es básicamente similar a una elección, todo está dispuesto como si fuera una elección. En este caso, usted lo que va a decir es sí o no a la vigencia del estatuto autonómico. Gracias por haber estado junto a nosotros, Betza Reci. Muy amable. Y también muchas gracias a quien ha hecho de presidente, secretaria y vocal de presidente de mesa. Las dudas y demás que usted tenga, las vamos a cargar esta entrevista al Facebook. Puede ingresar a nuestra página y enterarse y volver a escuchar todo lo que se ha hablado aquí. Siete con tres minutos. Creo que volvemos a la cocina. Estamos junto a Daniela Montero, Marcela.